Buenas tardes, la ciudadanía entiende muy bien dos cosas. Lo primero, que esto vuelva a confirmar el espíritu de diálogo que el gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene. En segundo lugar, que vuelva a confirmar la importancia de la vida. Como nosotros decimos, con vida hay diálogo, con vida hay progreso, con vida hay justicia. ¿Pero ese espíritu de diálogo se da en los mapuches que están en cuelga de hambre? Nosotros creemos que el diálogo está en la esencia del ser humano. Y por lo tanto, hasta lo que hemos podido ver hasta el momento, ese diálogo ha existido. Y este es un gobierno que frente a la vida, nunca va a dejar de dialogar. Concretamente respecto a la... Voy a seguir, voy a seguir. Yo soy, ustedes saben, profesor, estoy acostumbrado a hacer las cosas que nada más. Y ayer fue una conversación positiva. El diálogo continúa. Y para el éxito de este proceso se requiere una tercera condición. Y desgraciadamente a esa no le gusta a la prensa. Y es que se requiere privacidad sobre los contenidos específicos de la conversación. ¿Pero están dispuestos a dejar la huelga? En esencia, en esencia, estoy optimista del proceso que hicimos ayer. Y muy optimista de lo que iniciaremos en pocos minutos. ¿Se dio alguna señal de bajar la huelga, ministro? El éxito de los procesos de diálogo muchas veces obligan a la reserva de la conversación. ¿Qué implica esto entonces en líneas paralelas? Una, el tema de la huelga. Y otro es lo que es la constitución de esta mesa en reconocimiento a los pueblos originarios. Así ha sido explicado largamente por el gobierno. Una es la urgencia. Que es reiterar hoy día un llamado a los comuneros a que dejen la huelga de antes. Y la segunda es lo permanente, el futuro. El poder volver a aplicar soluciones políticas que son las correctas. Corregir los errores de décadas. Corregir incluso actitudes que no corresponden y que vienen de un proceso histórico. De un siglo o más. Eso es lo que nosotros queremos hacer y iniciar hoy día. Este es un proceso largo. Es un proceso de futuro. No se resuelven los problemas de la noche a la mañana. Lo importante es que este es un gobierno serio. Que se plantea metas. Se plantea objetivos. Y como dice el presidente de la república. No nos juzguen por las intenciones. Juzguen no por los resultados. ¿Se puede hablar de dos meses de diálogo? Una de largo plazo y una de la urgencia. ¿El corto plazo como es la que está encabezando usted con el monseñor exacto? Muy aceptada su decisión. Ok muchachos. O hasta... ¿Cómo se llama la isla? En la mocha. En la mocha. En la mocha. Ahí llega aquí y tiene un biotecito de ocho horas. No puede ir a hacer pescando. Es fantástico. No hay una explotación ahí de nada. Aquí no tiene un bote para pescar ni nada. Claro. Ese es el circuito turístico... Exacto. Este río debería ser navegable. Navegable. Claro. Debería salir en la bancada que se formó ahí por tanto. Aquí no es para navegar. Claro. Debería al caráhuac. Loco. Loco. Hay unos barcos que eran poderes. Loco. ¿Cómo se le pasan aquí? ¿Cómo llegó usted hasta aquí? Bueno, yo me colé para llegar acá y para participar acá al diálogo. No. No, no. Yo soy puhuenche de la comuna de Lonquimay y vivo bastante lejos de la cordillera. Mierda. Muy cerca del límite argentino. Así que hasta ahora estamos todavía en bloqueo de nieve. Así que... ¿Ustedes en comunicación allá están arriba? ¿Tienen? ¿Reciben televisión? ¿Reciben internet? ¿Tienen eso como allá? ¿O todavía no? Bueno, el televisor tenemos por cable ahora. Así que ahí recibimos, vimos la noticia, ¿no? Sí. ¿Un mensaje? ¿Qué opina usted referente a este evento, mal que mal, después de tanto tiempo? Bueno, y a mí me parece bien porque yo creo que de mucho tiempo que yo soy de los pueblos hemos venido conversando. Ojalá que hoy día pudimos tener los mejores objetivos que nosotros pensamos. ¿Cuál es el galeante? Porque pensamos que también nosotros somos un telejo, un poco de comunicaciones, un poco abandonaos. Pero nunca pierdo la esperanza que paso desarrollo para nuestros hijos y esto, todo, dejarlo. ¿Y la comunidad suya cuánta gente promedio? Somos como más de 200, dos comunidades. Vivimos. Vivimos. Pero yo ministro con 22 comunidades, mi comuna. ¿Ira aquí el intendente o cualquier otro que se haya tenido contacto con usted? Sí, voy a ir nomás por los nuevos personeros, por las nuevas autoridades. Vengo conociendo. No sé, ¿usted anda con otro huertene acá o...? No, yo ando solo, porque fue muy breve que supi porque hice empeño. ¿Y pudo llegar, por lo menos como dice, pudo estar acá? Sí. ¿Puedo dar que le demos espacio a esta persona? Sí. Gracias. ¿Ven y usted? ¿De qué comunidad viene? Yo vengo, yo soy Las Kenches. Las Kenches. ¿Cómo encuentran ustedes, digamos, este épico que estamos realizando acá? Yo creo que es positivo, porque siempre cuando el gobierno cree distancia de diálogo para poder conversar, yo creo que todo, donde se pueda plantear libremente lo que los mapuches pensamos, yo creo que siempre va a ser positivo. Gracias. ¿Cuál puede ser su aporte como iglesia, Pastor? Sí, estuve con ellos ahora, por eso voy llegando un poquito atrasado, porque la salud de ellos naturalmente es débil, pero el ánimo se mantiene firme. ¿Qué opinan ellos de esta mesa que se está realizando? Negativamente. ¿Qué le manifestaron, Pastor? Bueno, para ellos no les gustaría que nosotros participemos, pero nosotros somos imparciales, entonces si nosotros no restáramos también estaríamos dando otra señal. Nosotros debemos estar aquí para dialogar y dar nuestro punto de vista naturalmente. ¿Han dado señales de bajar la huelga? Siempre y cuando el gobierno dé señales más claras. ¿Qué tipo de señales le manifestaron específicamente? Bueno, ellos tienen seguramente su vocero quien les va a dar a conocer, porque creo que en Concepción se han dado algunos pasos, pero más allá no tengo conocimiento. Pastor, ¿no era mejor que yo hiciera una mesa para terminar con la huelga? ¿Qué tipo con respecto a lo que dije? ¿Usted está dando un aporte, está dando una posición? Estamos aportando buenas actitudes y acompañando a la gente, apostando por la vida, etc. ¿Qué no manifestaron a los comuneros que ya visitó en la mañana? Ellos no están de acuerdo con esta reunión. Mira, no quiero aportar más sobreestima, voy a la reunión ahora. Muchas gracias. Cuando me digan nomás, pues tengo que dar la orden yo. Gracias. 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 Lo que están pidiendo. Porque gracias a Dios, en mi comunidad, en mi lugar, no hay estas cosas, en lo que está pasando. Pero sí defendimos a los alive. Enseguida, el obispo de la diócesis de Temuco y el presidente del Consejo de Pastores harán una oración en común por los objetivos de esta mesa de diálogo. Yo diría, yo diría, amén, amén, aleluya a las palabras de mi hermana Machi, porque son, las ha resumido tan bien. Yo quiero que tomemos conciencia a través de la formulación del comienzo de un salmo, del salmo 127. Aquí hay muy buena voluntad, hay muy buenos deseos, hay mucho trabajo, hay mucho sufrimiento detrás, hay muchas expectativas. Tenemos la responsabilidad de construir la patria y esta patria, en este sector de la Araucanía, una patria que sea amorosa para todos. Por eso yo quiero recordar y repetir el comienzo del salmo 127, para que tomemos conciencia de esto ha estado muy preparado. Tenemos muchas esperanzas, pero si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. Y por eso llamamos al Señor que esté con nosotros, su espíritu entre nosotros. Y para crear espíritu, yo solamente voy a recordar la oración de San Francisco, que ojalá la podamos ir repitiendo interiormente cada uno.